Un periódico turco próximo Erdogan ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de estar detrás del golpe abortado en Turquía el pasado año. Recordando las declaraciones del ministro turco de Exteriores, Mevlut Kabusoglu, en las que le vocó el papel de un país musulmán en este acontecimiento, que tuvo lugar en julio de 2016, el periodista Mehmet Azed, un columnista del diario Yeni Safak, asegura que se trató de los Emiratos Árabes Unidos. En una entrevista con el diario turco de Ayli Saba, Azed añadió que los Emiratos Árabes Unidos pagaron la suma de 3.000 millones de dólares a los autores del golpe de estado para llevar a cabo el intento. El fundador del sitio de noticias Mirle Castelle, el británico David Erst, reveló un poco después del intento de golpe que el dirigente palestino Muhammad Dallan, que vive en los Emiratos Árabes Unidos, había transferido grandes sumas de dinero a golpistas próximos al predicador Fethullah Gulen, después de reunirse con su líder. Según el diario, los mensajes filtrados del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yusuf Alotaiba, apuntan a la implicación de los Emiratos Árabes Unidos en este episodio. De acuerdo con la agencia rusa Sputnik, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó saber cuáles son los países del Golfo, que habían dado la bienvenida al intento de golpe y los que lo habían financiado. La aparición de estas informaciones se produce en medio de un creciente enfrentamiento diplomático en la región del Golfo Pérsico. Turquía ha estado defendiendo a Qatar de las acusaciones de terrorismo formuladas por Arabia Saudí de Emiratos Árabes Unidos y apoya también a los hermanos musulmanes, un partido popular proscrito en Egipto desde hace tres años bajo la presión de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ankara y Abu Dhabi también están en desacuerdo sobre la situación en Libia, donde los dos países apoyan a diferentes lados del conflicto.